Mi ligera, poderosa, tu nada. La mejor computadora portátil que responde a tus desechables. En la revista del consumidor de agosto. También consulta el reporte de laboratorio para útiles escolares. Y aprende a preparar gel para cabello con la tecnología doméstica. Para consumir mejor, Profeco te informa en la revista del consumidor.